Que triste es la vida cuando tienes que dejar tu tierra, tu familia, por cosas del destino Dejar lo que más quiero, que son mis hijos Pero quiero que sepan que desde aquí donde estoy siempre contarán conmigo Estado de Michoacán, Tacambar o el municipio, en el rancho del Sirian Ahí es nacido el amigo, José Manuel es su nombre y florece su apellido Hoy radica en California, de los Estados Unidos Así comienza la historia, es cierto lo que les digo Dejo su tierra querida, por culpa de unos bandidos A su casa un día llegaron, exigiéndole dinero Pero este compa señores, se les peló al extranjero Supo que lo traicionaron, cuando estuvo prisionero Le pusieron varios cargos, el gobierno americano Marihuana y cocaína, y crimen organizado Como no tenían pruebas, a Manuel se la pelaron Saludo al compa Richie, y saludo a los Villas Vargas Que siempre están en las buenas y en las malas Y arriba California viejones, y así suenan los patrones de Michoacán Gracias a Dios trabajando, ha podido progresar Cargar sus cargos del año, y dinero pa' gastar Aunque vive en California, extraña a su Michoacán Él se pasea con mujeres, en los Estados Unidos Con su nueve en la cintura, por si se acerca el peligro Al compa les sobran huevos, para jalarle al gatillo En el rancho del Sirian, ahí tiene su familia A sus hermanos queridos, también a su madrecita Aunque el hombre anda ausente, el de ellos nunca se olvida Manda un saludo chingón, a todito Michoacán La tijera y la parota, otro más para el Sirian También la piedra del agua, muy pronto me mirará